Ya casi está amaneciendo y nosotros platicando Arriba de la ladera, hay mil pájaros cantando Regálame un besito, vida mía lo estoy deseando Con solo mirar tus ojos, vida mía yo estoy contento De lo mucho que te quiero Ni la desvelada siento y si tú me abandonaras Moriría del sentimiento Y nos vamos a cerrar toda la laguna chiquitita Y puro corazón gitano compadre Los maizales no hacen ruido Ya no se pago el rocío Te juro que en este mundo No hay amor como es el mío Y estando entre tus brazos Vida mía mala y el frío Ya tengo tu jacalito En el rancho la laguna Ya me voy mi chaparrita Pero ahora mismo regreso Y si no se te hace mucho Adelántame otro beso Adelántame otro beso Dime